Música Música Hola muchachos Bienvenidos a un nuevo video Del canal En este que se les tengo ese chingosísimo Multinformativo chismosón Con las noticias más importantes Del cine geek internacional Como que Disney nos mintió Si, se filtraron unas imágenes De la supuesta película de Blancaniegas Y ellos salieron a decir Que no eran reales, pero después que crees Si eran reales Nos mintió con todos sus dientes Les voy a contar el chisme Y después tenemos que Netflix dijo ya basta Y canceló la película de He-Man Esto Digo, no es la primera vez que pasa Ya varias veces que se cancelan Las películas de He-Man Les voy a contar esto Que es como una maldición Y tenemos también noticias rápidas Que salieron imágenes de Ben Affleck En Flash Con el traje del futuro alternativo Y que Marvel no más no O sea, acaba de salir un tráiler Pero pues no más no mejora Pues no, pues ni como Pero bueno Tenemos chisme De tocho un poco Muy sabrosongo Chismorongo, sabrosongo Así que vamos de una vez A la información Vámonos Como se verán Disney Pues tiene trabajando En un remake live action De Snow White O Blanca Nieve Como la conocemos acá En nuestro rancho Por más de tres años Yo creo que más Este proyecto será protagonizado Más bien es protagonizado Porque ya está grabado Por Rachel Sheckler Que usted la conocerá Que también salió en ¿En dónde salió? Ay, salió en Y Shazam 2 Salió en Shazam 2 Y en American No sé qué No sé La de los bailes No sé qué hizo Spielberg De bailes De story No me acuerdo cómo se llama Wayside Story Y bueno Ya va a ser Blanca Nieve Y que la gente se quejó Porque no es tan blanca Como Blanca Nieve Pero bueno Mi señorita Galgados Guapísima Aquí sale como La bruja malvada No pudieron haber encontrado Una bruja más guapa Guapísima Y entonces Desde ese momento Desde este casting De De Rachel Sheckler Desde entonces Ya había polémica Y ha habido mucho Como interés del público De ver cómo chingado Les va a quedar esto Sobre todo Después de la metida de pata Que hicieron con la sirenita Que a nadie le gustó Y no me digan Y no me salgan a mentir Que sí Porque a nadie le gustó ¿No? Pues ándale pues Que Pues Pasó algo muy curioso ¿Sí? Disney ha sido más que cuidadoso Con los filtrajes del proyecto Pues si bien han salido Algunas imágenes ¿No? Que parecía piñata La mujer esta En unos colores horribles ¿No? Hasta ahora los detalles Yo creo que los más polémicos O los que iban a causar Más polémica Habían sido ocultados A propósito ¿No? Hasta que hace unos días Sin asomar o cerca Se les filtran Unas imágenes Que causarían un revuelo Por todas las redes Y yo cuando las vi Dije No mames Pero es que no es ella Yo decía Es que esa no es Rachel Seckler ¿Quién es esa mujer? ¿No? Ve a tus chinos A ver Pero Pero los colores Color piñata Güey Las piñatas De esta película Van a quedar Igualitas Poca madre Porque los colores Son súper chillantes ¿No? Entonces dije Si se parece Pero no Y pasó algo muy curioso Porque se causó Mucha polémica Y se decía Que eran imágenes De esta película Pero pasó algo ¿Sí? Estas imágenes Muestran a Blanca Nieves Y al grupo De los siete No enanos Salvo uno Que es enano Pues Siendo obvio Que este cambio Es por demás drástico Pues aquí en Diblos Cabrón Mándale Diblos Aquí en Diablos ¿Por qué puse Diblos? Se le ocurre Cambiar de esta manera Tan radical Uno de los grandes clásicos De la historia Animada Y de la historia Escrita en general O sea Blanca Nieves Es un súper clásico Y se Hace su referencia El referente Más Creo que icónico De la misma Son los enanos ¿No? Deja toda Blanca Nieves Sin enanos No es Blanca Nieves Cabrón ¿No? Pues aquí no hay enano Bueno si hay uno Cabrón Un solo enano El cual va a ser Interpretado Por este güey De Game of Thrones ¿Cómo se llama este güey? Que también es medio mamón ¿Cómo se llama? Que es como un Doctor House mini ¿Cómo se llama este cabrón? Que también salió en Avengers Ah En Endgame No me acuerdo Cómo se llama Ah Es ser bien mamila Porque si no me acuerdo El nombre es por algo Pero bueno Este güey Es el único enano Y los demás Pues son como Actores Altos De diferentes etnias Una cosa Pues asquerosa Debo decir Asquerosamente horrible Obviamente Disney Ahí les va Salió a decir Disney Que estas imágenes Eran falsas Y que no pertenecían A la película Lo cual Debo decir Que a mí me causó confusión Dije Pues me parece raro Porque Pues si parece En su película Aunque tiene razón Porque Ella no es Zekler Y estos güeyes Se ven de la chingada Definitivamente Las personas Que están vestidas aquí No tienen facha O aspecto De estrella O sea No parece que Sean actores Reconocidos Ni nada Y dije Pues no creo que Disney se vaya Pues a poner A cualquier A cualquiera Bueno Quien sabe Entonces dije Si se ve raro Digo El vestuario Si está bien Pero ellos Se ven raros Dije yo No Si puede ser Que tenga razón Pues si Disney dijo Que no Pues no No creo que nos mienta Dije yo Y yo asumí También que Pues eran falsas Pues si Pasaron Algunos días Esto fue un viernes Y pasado el fin de semana Y el lunes Ya Tempranito Disney Tuvo que salir A desmentir O más bien A confirmar Que ellos habían mentido Pues esas imágenes Realmente Si pertenecían A su película Si Si son de su película Blancanilla Es decir que Nos mintieron Cabrón Claro Son pruebas De vestuario Sin los actores Que van a aparecer Realmente O probablemente Sean tomas Que se van a modificar ¿No? Pero de que estaban grabando Y de que pertenecían A su película Lo son Así que prácticamente Nos mintieron A todos Porque si yo dije Ah cabrón Pues no son Si Sorry Pero si eran Cabrón Si eran de la película Quizás no son Los actores Que van a salir Son sus dobles Sus dobles De riesgo Si son los vestuarios De la película Si son los formatos O el tipo de actor Como el más o menos El que vamos a ver Más no son Exactamente Los mismos Pero eso No lo dijeron antes Y nos dijeron Que eran falsas Eso es mentir Cabrón Al parecer Disney Si Se contactó Con el sitio Que publicó Las fotos Es decir El Daily Mail Que es europeo Por cierto De Londres Y les pidieron Que retiraran Las imágenes Pero pues Obviamente Estos se negaron Dijeron Nosotros ya pagamos Tú haces la de PIDI Al que nos vendió Las fotos Y esto es normal Debo decir Que este sitio Lo hace todo el tiempo Tiene un montón De fotos de paparazzis Bien cabronas Y de un montón De actores De allá De aquella región Es un desmadre Y demandarlos Híjole Te va a salir Más caro Que nada Entonces Siempre tienen Este tipo de contenidos Este sitio Es muy común Es muy normal Y siempre se salen Con la suya Porque es muy difícil Que puedas demandar Entonces Estos güeyes Dijeron Sabes que Olvídate No las vamos a quitar Disney Pues no tuvo que otra Más que admitir Su mentira Dijo Pues ya ni modo Pues diles que si son Pues echamos mentiras Si son Y si Si son de la película Más no son los actores Que vamos a ver En las películas Estos son como los Dobles Siempre en las películas Hay dobles De Muy muy parecidos A los actores finales De misma estatura De repente Los de Marvel También tienen sus dobles Todos Todos culebros Este es el ejemplo El mismo Ya cuando ves a los actores reales Vas a decir Ah no mames Pues se parece Pero si el actor real Es mucho más bonito Y estos dobles Son como nada más Parecidos en A veces nada más Hasta la estatura Y la etnia Pero en la cara A veces no se parece En nada Y yo creo que eso Es lo que va a pasar En este caso Obviamente Disney Intentó detener Estas imágenes Pues desde ya Están causando Comentarios Por demás negativos Obvio En contra de la película Pues han agregado Un montón de inclusión Al proyecto Dejando un solo enano Y el resto de personajes De distintas etnias Y esto es Terrible Porque la característica De estos personajes Son siete enanos Cuatro, cinco, seis, siete Y son ocho Ah, pues ahí les va Yo ya me enteré Algo de la historia Pues estos güeyes Se hacen llamar Imagínate Los bandidos Bonita chingadera Por eso no son enanos No son Blancanieves Y los enanos Sino Blancanieves Y los bandidos ¿Y por qué son bandidos? Porque son como Una especie de Robin Hood Güey Estos güeyes Le roban A los ricos Para darle A los pobres A los que no tienen Y esa es su justificación Es algo muy como Robin Hood ¿A quién chingado Se le ocurrió esto? El hippie güey No Y bueno El príncipe Está del lado de ellos Y les ayuda A sus planes Para darle dinero A la gente que no tiene Comida y todo Y por eso Blancanieves También los apoya O sea No mames No mames ¿No? Pero bueno Ya lo veía venir Se nota que sí Todos tienen cara De ratillas Ah, sí Un niño rata Ay, eso ofende viejo Es que sí No mames Ay, Disney Ay, joder Y querías que esto Esto iba a pasar Con estas fotos O sin estas fotos Iba a pasar Pero bueno Es así Lo que no entiende Disney Es lo que estoy diciendo Es que de igual forma Iba a suceder Iba a pasar Cuando anunciaran esto O mostraran algún avance De la película Trailer, etc Pues se nota Que abusaron De la idea De crear una versión Diferente O ser sumamente inclusivos Al tal punto De quitar a los enanos ¿No? Modificar los personajes Modificar la historia Porque discúlpenme Esto ya no es la historia Si ellos son rateros Güey ¿Por qué es lo que son? Ja, ja Entonces Robin Hood Eran rateros Pues sí Y sí Le dan a los pobres Pero Eso ya es cambiar Radicalmente la historia Ya no es la La que conocimos ¿Qué tenía de malo? Que fueran nanines ¿No? Pero bueno El chiste es que Han cambiado radicalmente Toda la historia Y hasta el príncipe Creo que forma parte De los rateros Entonces no es un príncipe El príncipe rata Ja, ja, ja Lo dice Ay, eso ofende viejo El príncipe rata Ja, ja, ja Hay que dibujar El príncipe rata Pero es que no mames Vinci Blancanieves Y su barrio Órale Mi barrio me respalda Perros Blancanieves Saca el acá No, imagínate Say hello To my little friend Bruja Pinche Blancanieves Bien armada Ja, ja, ja Imagínate No, pues sí La versión de estos tiempos Sin duda alguna Pero bueno En fin El mal ya está hecho Esto ya no se va a corregir Desde este momento El proyecto ya es Visto de esta manera Y negativa De mal manera Y todavía no hay Ni un avance Creo que Disney No quería esto Pero miren güey Es como querer tapar El sol con un dedo Iba a pasar No porque se haya filtrado Antes Está ocasionando Un desmadre Pero de todas maneras Iba a suceder Es como si Lo que hicieron Con la siranita Que de repente La ponían O sea Si la eligieron Negra güey No la puedes ocultar Ni blanquear En los posters Güey No mames Ya la elegiste Así Ahora te chingas Cabrón Y en este caso También Ya hiciste Este Ya eligieron Esto Lo filmaron Así Así está hecho No quieran Hacerse del que No está En la película Cabrón ¿No? Eso que me parece Ridículo ¿No? Y todavía Ellos saben Porque ya hicieron Pruebas No me vengan Con que no Ya habían hecho Pruebas Y a la película La había ido De la chingada Desde antes Güey O sea Y me sale Con que Ay no quiere Están causando Negatividad Ay negatividad Tuvieron que haberlo Pensado desde un principio Para haber hecho Una modificación Tan terrible A un clásico Como este No me vengan Con mamá ¿No? Es estúpido O sea Neta Disney Al que los aconsejó Para hacer todo esto Yo ya lo hubiera Despedido 20 veces Cabrón Porque no mames Nomás los está Perjudicando ¿No? Y sigo sin acordarme El nombre del actor este Díganme Cómo se llama El chaparrín Que es muy famoso El Legging of Thrones Usted sabe quién es Pero bueno Usted qué opina al respecto Creen que la película Fracase Disney no aprendes O sea Usted no aprende El meme Usted no aprende ¿Verdad Disney? No Parece que no aprende Es que también les voy a decir Este proyecto Ya estaba hecho Y arreglarlo Quizás sale más caro Aunque no lo sé Yo sí lo hubiera arreglado La verdad Es que esto suena Terrible Y que se llamen Los Los Rateros ¿No? Los que se Se llaman Ay no sé Ya lo dije el nombre Ya se me olvidó Pero bueno El chiste es que Suena como Como película del zorro ¿No? Suena como el zorro Como que ellos fueron Robin Hood o el zorro O sea Mezclaron las películas ¿O qué? ¿No? ¿Creen que Disney Necesita una limpia? Pues una limpia Con todo Y una rama de pasote Cabrón Un chorro de alcohol Cabrón Una escupilla De mezcal Cabrón ¿Por qué no mames? ¿No? ¿Cuántos proyectos Lleva haciendo Pura porquería? O sea Y no entienden O sea Yo Neta Esto no lo lanzo O lo regrabo Porque Con Gal Gadot Y con esta mujer A lo mejor Les va bien Pero con esta idea De poner este cambio De los aventureros Rateros En vez de los enanos Eso me parece Pésimo Cabrón Terrible Los bandoleros Cabrón A lo mejor Les llaman Los bandoleros Para que no suene Como ratero Pues sí Pero terrible Un asco Espero que lo arregle Pues bueno Todavía falta tiempo Para el estreno No creo que lo arregle Pero bueno Pero a ver qué pasa Dígame su opinión Que esto sí Sin duda Es como de No mames Disney Ya No te cansas De meterle No te cansas De hacer el ridículo Disney Y se le cae Cuánto dure Se le caen los pantalones Cuánto dure Ay Dios Dígame su opinión De todo esto En los comentarios Y vámonos Al siguiente chisme Vamos Como saben El proyecto Una nueva película Live action De He-Man O The Masters of the Universe Como usted le quiera llamar Se viene planeando Desde hace No les miento 20 años Quizás muchos de ustedes Todavía no existían Y desde entonces Han querido hacer Una nueva película Que desde aquel bodrio Que se hizo en los 80's Con Dolph Siempre le cambia el nombre Con Dolph Lundgren Desde entonces Se pensaba hacer otra Que ya fuera mejor Para que funcionara bien En la gran pantalla Si nunca ha visto La película de Dolph Lundgren Aquí tengo una reseña En el canal Pero es malísima Mala Mala Hecha con las patas Como Kijiman Me lo mandan a la tierra Que estupidez Es que no tenían presupuesto Pero si no tienes presupuesto Pejor no hagas nada En fin Y desde entonces Han estado buscando Querer hacer otra Imagínate Desde los 80's Creo que salió en el 87 Desde entonces Ya cuántos años han pasado Un madral Han querido hacer otra Total Compañías como Warner Y Sony Tuvieron en su momento El proyecto en desarrollo El cual nunca llegó a concretarse O sea Si lo anunciaron Y decían Lo vamos a hacer Y la chingada Pero siempre sucedía algo Por diversos motivos Que se detenía Tuvieron En serio Se anunció fechas Se tenían guiones Se anunciaron directores Se anunció el elenco Pero siempre se terminaba Cancelando todo En todas las compañías Y en todos los casos Siempre aplica la misma No sé por qué Está maldita esta franquicia Pues yo creo que en cine Porque en juguetes Vende bien Eso sí Por lo menos Entonces Pues no pasó Total Ahora la historia ¿Qué creen? Se vuelve a repetir Una vez más Pues Netflix había anunciado Hace ya más de un año Llegó que año y medio Que ellos Iban a realizar La nueva película En conjunto con Mattel Y anunciaron Al actor Anunciaron director Y la chingada Y que todo muy bien Y que la chingada Y que no sé qué Y Justamente Hace unos días Se confirma Que ya no van a seguir adelante Así como de A ver Pero ¿Cómo? Si tú anunciaste Y tú dijiste Así como el meme del gatito Tú me dijiste No te dije Que la iba a ensartar El gatito Dijiste que iba a ser He-Man Te dije que te la iba He-Man Te la iba He-Man Entonces Pues De la chingada Y el proyecto Una vez más Cae en el limbo ¿Quién lo diría? Si hace tan solo unos días Salió esta información A la luz Y es que Al parecer Netflix no estaba de acuerdo Con la visión que tenía Mattel Pues estos no querían Que se le hicieran cambios Mattel quiere que se haga Una película Muy fiel a los personajes Que creo que se está bien Pero Netflix Quería que se le hicieran Cambios radicales Como ya pasó En el reciente show animado O sea Netflix Quería agregarle inclusión O sea Y Mattel dijo Ni madres Ya viste lo que hiciste Con esta madre Que ya me quedé Con todos los monos Ahí en los estantes Que nadie los quiere A tus pinches monas Esas que metieron Y la chingada Entonces Le dijo Mattel No mames ¿Cómo crees que vamos a hacer Esto de la inclusión? No chingues Ya te di permiso A una caricatura Y nos fue de la chingada Esto no wey Y Netflix Pues se encabronó Sí Debido a que la gente En Netflix Encargada del proyecto Porque como son contratados Por Netflix Y ellos querían Netflix le dice Tú agrega la inclusión Y eso lo quieren hacer Y Mattel no lo acepta Y por eso Se hace el quiebre Querían agregar Elementos inclusivos Y cambios importantes Como que en vez de un Que en vez de montar Al tigre Que montara No sé Un pony Esa es la hermana No me importa Aquí que lo monte He-Man Que te monte a ti He-Man Devántate Entonces Dijeron los de Los de Mattel Los de Netflix No pues si no Nos vamos a poner de acuerdo Pues ahí acaba cabrón Entonces mejor decidieron Terminar el proyecto Aunque Netflix Ya había invertido dinero Al principio se dijo Que 30 millones Pero realmente Si sacan cuentas Fue el doble Fueron 60 millones Porque Ya habían avanzado En otras cosas No creas que nada más Habían hecho Así como por encimita No Esto iba en serio O sea Esto estaba bien hecho O sea Estaba haciendo bien Pues de repente Pero Netflix Quiso agregar inclusión Y un montón de cosas Y es cuando viene El brete Que acabo de contar Esta cantidad De hecho De los 60 millones Pues miren Formaba parte Del pago del actor Kyle Allen Que ya se estaba Poniendo mamadísimo Y todo que iba a ser He-Man Pues a la chingada Se le pagó Los directores A Adam Y a Aaron Ni Que son estos pendejos Que son unos pendejazos Que eran Pero súper pendejos Que ahora están En una película Que ahorita les voy a decir Pero son unos pendejos Que yo no sé Por qué los contratan Que bueno que no se va a hacer Además de la creación De que ya se habían hecho Vestuarios Pruebas de efectos especiales CGI Se había hecho scouting Y todo esto Costó Entonces este proyecto Si iba en serio No es que no se estaba haciendo O no se estaba trabajando Si Entonces en este año Que no se supo nada Estaban trabajando en esto Y el wey este Se estaba poniendo mamadísimo Pues para verse más o menos Como He-Man Pero ya no va a pasar Bueno ya si ya sé Que Dios te ha mamado Y bueno recibió dinero Diga antes Dí que le pagaron Cabrón No Está bien Le pagaron Por no hacer nada Bueno se puso mame Y nada más Total lo curioso En este caso Es que una vez más El proyecto no se concreta Por la culpa De la compañía de juguetes Y es que estos quieren Que sea una adaptación Más que fiel En este caso Entiendo perfectamente Mattel Que bueno Que no los dejó Ya le arruinaron Con Revelation Cabrón Y es una porquería Y aquí lo querían Volver a hacer Y dijo Ni mergas cabrón No 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 más Cabrón Entonces Pues esto es muy común Les voy a decir Siempre las compañías productoras Como en este caso Que Netflix Era la productora Les quieren hacer Lo que les dé Su re chingada gana Por eso de repente Vemos puros bodrios De películas De adaptaciones ¿No? Como pasó Ha pasado siempre Con adaptaciones de videojuegos Que han quedado De la re chingada Porque las mismas Productoras Quieren hacer Lo que les dé su gana Los adaptaciones Live action De anime También Y así Y en todo se aplican Superhéroes también De repente Últimamente Hemos tenido Puro bodrio ¿Por qué? Porque los productores Meten su cuchara Y hacen lo que les da Su re chingada gana Entonces aquí era lo mismo Entonces Mattel No lo No lo Acepta Y Dice Ni madres Porque ellos querían Hacer algo Totalmente diferente Dicen No Habíamos quedado Que íbamos a hacer Una adaptación Fiel Al concepto original Y no estas cosas Locas que tú Quieres hacer Cabrón Que ve tu chingado Saber qué quería hacer Pero lo único Que se sabe Es que querían ser Inclusivos No sé si Superman No sé si He-Man iba a ser Gay No sé La verdad No sé El caso es que Sí Ellos querían hacer Algo que no Iba con las ideas Que habían Concretado Originalmente Y luego Y luego con esos Directoras Tan pendejos Pues peor tantito Total Se dice Que desde Yama T.L. Estaría buscando A otra compañía Que esté interesada Para concretar El proyecto Y con quién Creen que fue Pues directamente Con Amazon Que tampoco Amazon puede ser Como que El mejor O el Midas Pues no Güey Pero bueno Es el actual Gran rival de Netflix Es por lo menos El que tiene más Villeje que le invierta Al streaming Es Amazon Entonces ya Fueron a hablar Con él A ver señor Ya no me corrieron De mi casa Nos corrieron De Netflix Tengo algo llamado He-Man y los amos Del universo Y queremos ver A ver si usted Lo quiere hacer Si usted ya hizo Hizo cita de él No mames Hizo cita de él Y también hizo La rueda de la fortuna La rueda de la La rueda de la moraleja No como se llamaba La rueda del tiempo No mames Produzcan a nosotros ¿No? Entonces Ya veremos Si deciden Todavía no hay nada De esto ¿No? Todavía no sabemos Quién va a agarrar El proyecto Quién Quién se va a animar No sería la primera vez Que esto pasa Ya les dije La última vez Lo tuvo Sony Ya para que Sony Te diga que no Está cabrón ¿No? Y está cabronsísimo Pero sí Ya para que Sony Te rechace Está cabrón Sony los rechazó Se van a Netflix Y ahora Netflix Los rechaza Entonces ¿Qué va a pasar? No lo sé Otra vez en el pinche limbo La película ¿No? Para concluir Se dice que el costo final De la película Iba a ser de más de 180 O sea Tenían muy buen presupuesto Con 180 Uy joles Se hace un peliculón Pero poca madre Muy muy chingón El pedo es que Tiene que caer en manos En manos adecuadas Y qué bueno Porque estaba en manos De unos pendejos Qué bueno que no Y bueno Netflix les dijo Yo les doy los 180 millones Sin pedo Pero 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 mete Mucha inclusión Por favor Y dijeron Matel no mames Mejor no hacemos nada Sin duda Ninguna otra compañía Va a dar tanto dinero La verdad No creo que Nadie Te va a dar 180 Para hacer esto Netflix sí Pero Netflix Quería meterle pendejadas Entonces Pues no wey Entonces En fin Es preferible Les voy a decir La verdad Que no se haya hecho Que nos quedemos Sin la pinche película A que se haga Y sea tu pinche Bodro más Todo culero Entonces Creo que está bien Creo que está bien Y hubiera quedado así Como Como este He-Man Que se pasa de pelón De peludo No Si este parece Beastman Cabrón No peludo Hasta el rancho Cabrón Hasta el rancho Si así está el Así está el caminito Como va a estar el pueblo Pero bueno Y el peinado De príncipe Chingosísima la trama Total Los tengo opinión al respecto ¿Creen que hicieron bien Con cancelarla? La verdad Sí Sí va a haber inclusión Si le iban a hacer A esos directores Bola de pendejos Que hicieron Este La de Lost City Con Sandra Bullock Qué bueno Que no se hizo ¿Creen que algún día Se puede hacer algo bien? Miren Lo dudo mucho Porque el cine Está cayendo En una etapa complicada Donde Las compañías Ya no van a invertir Tanto dinero Y para que Que se haga bien esto Requieres Mucho varo Mucha lana Mucho billete Un elenco Complicado O sea Son muchas situaciones Para sumar Que veo Que se puedan Alinear Es muy difícil No imposible Claro Pero súper difícil O sea No creo No creo que lo veamos La verdad Pero bueno Nunca digas nunca Eso sí Pero bueno Usted dígame su opinión Al respecto a esto Si cree que está mejor así Si les hubiera gustado Ver esta versión Aunque fuera inclusiva Cuénteme todo En los comentarios Y nos vamos Al siguiente chismorongo Como están en la sección De noticias rápidas No puede faltar En el canal Y en esta ocasión Tenemos muy buena info Variadita Que vale la pena mencionar Como que de Marvels ¿Por qué dice de Marvel? Es de Marvels Sigue fallando en pruebas Qué raro Señores Qué raro Y viene el universo De monstruos De Guillermo Del Toro Sí señores Chismorongo Sabrosongo Es que mi Guillermo Miren Él fue inteligente Se juntó con Netflix Pero le dijo A ver güey Yo voy a hacer Lo que me dé Me dé mi rechingada gana Y tú me das el dinero ¿Sabes? Ninguna otra compañía Hubiera aceptado Pero Netflix Aceptó Porque sabe Que es Guillermo Entonces Netflix dijo A huevo Acepto cabrón Y Netflix le da el dinero Que él quiera Para hacer los proyectos Y él los hace Así de simple Así Así como lo escuchan Así como lo escuchan Entonces fue Es algo que Créanme Nadie en la vida Te lo va a ofrecer Y Guillermo Topó con Con la puerta correcta Entonces tiene Muchos planes interesantes Que espero que se concreten No como lo que pasó Con He-Man ¿No? Así que vamos Al chismorongo Sí Debido a que Warner No va a realizar Ninguna promoción Para la película De Blue Beetle El director Angel Manuel Soto Realizó una Premiere en Puerto Rico En donde él fue El único invitado importante Voy a hacer mi fiesta Yo solo Sí It's my party One to one Ha sido su propia fiesta El elenco no podía asistir Debido a la huelga Usted ya sabe Es más La película Ni siquiera es el corte final Y ya hizo la premiere Yo creo que le prestaron todo ¿No? Le han de haber dicho Como eres de Puerto Rico Ah te prestamos todo Te prestamos todo Venga aquí Hacemos plátano Plátano frito Y todo Entonces Pues yo creo que Que le hicieron paro ¿No? Porque es apreciado Es una película dirigida por él Y pues le prestaron Todo el lugar Y lo hizo La fiestón Y todo Estuvo bien padre El solo ¿No? El solo Con su vieja Yo creo Y listo Chingoncísima la trama La premiere Con la película Sin terminar Claro que sí Total Aunque ya se sabía Una vez más Vuelve a sonar Que el personaje De Deathstroke Aparecerá En uno de los siguientes Proyectos del DCU ¿Por qué? Porque Manganiello Lo spoileó Una vez más Sí Este volvería a ser Interpretado por Joe Manganiello Se dice que aparecerá En la serie de Waller Así como en Peacemaker Temporados Waller ya está pronto A firmarse Bueno Con la huelga No sé cuándo Pero es lo que estaba pronto Y este güey Volvió a confirmar Que sí va a aparecer Y ya se está divorciando De mi Sofía Vergara Güey ¿No duraron casi nada? ¿No? Creo que unos 4 Unos 5 años ¿No duraron mucho? ¿No? Pero bueno Por algo será Chiste es que ya se está divorciando El chisme En vez de Deathstroke Ya se está divorciando De Sofía Vergara Aunque el chisme Era de Deathstroke Pero bueno Sabíamos que iba a regresar Total Ya es más que oficial Que los cameos de Batman Filmados para Command 2 No se van a usar Sí Ya lo confirmaron Esto ya lo habíamos dicho Pero ya es oficial Y curioso Que ahorita están saliendo Los detalles Si usted sigue este canal Güey Usted ya sabía esto Hace un año Yo creo No les miento Entonces Ahora los que están Encargados de los efectos Que probablemente Editaron estas escenas Y a lo mejor Ni les van a pagar Pues ya salieron A decir que si existen ¿No? Y ya contaron Cuáles son Y parece que existía Una escena En donde Aparecía Batman Dirtiéndole a Aquaman Sobre que el océano Estaba siendo envenenado Y la chingada Esta escena Obviamente no se ha filtrado En la red Porque donde se filtra Los linchan Pero evidentemente Los que la editaron Pues te pueden comentar De qué es ¿No? Más no la filtran Porque se los carga el payaso Pero sí Entonces Sí, sí existían Y nunca las podremos ver Triste Pero bueno Se ha llevado a la luz Algunas imágenes Donde se puede ver A Ben Affleck Con el traje de Batman Que utilizaría En la escena Post créditos original De The Flash Aquella cuando todavía Estaba Walter Hamada Señores Sí es O Sí, sí era Walter Hamada Sí En esta le decía Que seguían existiendo O sea Refiriéndose A los más miembros De la Liga de la Justicia Pero que tenía Que buscarlos Obviamente La referencia Era a las versiones De personajes De Zack Snyder Porque en el final De The Flash El que no vimos Nunca Y no veremos nunca Este Aparecía al final La Superman De Sasha Calle Y el Batman De Keaton Y estaban en la línea Principal De Del Flash De Barry Entonces decía ¿Qué pasó? Y que Hice un desmadre No sé qué pasó Pero al final Se le aparecía Como sucedía En la versión De Zack Snyder Que se le aparecía Flash A Batman ¿Se acuerdan? Aquí al revés Se le aparecía Flash A Batman Sí Aquí al revés Batman Se le aparece a Flash Y le decía esto Que seguían vivos Y no sé qué tanto Y tenía esta otra armadura Que era como un concepto Futurista De otra línea Y que decía Que los buscara Y esto era porque Pensaban de alguna manera Continuar con esto Fíjate ¿Quién diría? Que ellos Sí pensaban Continuar de alguna manera Con esto Y ahora que llegó James Gunn Todo lo mandó La chingada ¿Quién diría Que estábamos trabajando Para el peor? ¿Quién lo diría? Pero bueno Se dice que Warner Discovery Consideró retrasar Blue Beetle Debido a la actual Situación del cine Y a la reciente Huelga de actores Porque bueno No le puede hacer Promoción a su película Y ahí sí la va a lanzar Y chinfla a su madre El gran problema Es que si ellos La retrasaban Cuesta dinero No es gratis Buscar una nueva fecha Y tiene que pelear Con otras O competir con otras En fines de semana Y cambiar Todos los posters Cambiar todos Los traders Fechas Es un billete Y pagar La nueva promoción Ah no creas Que es gratis Entonces También tendría Que retrasar Aquaman 2 Entonces Dijeron No ya está muy cerca Porque ya es ahorita En agosto Y dijeron No no se puede Chinga a su Mauser Lánzala así Y así la lanzaron Triste pero cierto Entonces Pues ni modo La van a lanzar Y la va a ir terrible Ya están los estimados Que la va a ir terrible Pero bueno Total Para darle más protagonismo A la Capitana Marvel En The Marvel Esta tiene Una transformación especial En la batalla final Apareciendo con su forma binaria La cual prácticamente Es como ser Un super saiyajin Pero en versión femenino De esta manera Gana la batalla Y queda por encima De los otros personajes Si Tiene un aspecto Como No es como Un super saiyajin Porque se le prende fuego Así en el cabello Y este fuego Llega hasta los ojos Aquí lo pueden ver En el Funko Y el fuego Cubre su traje ¿No? O sea Es ella misma Solamente que tiene Como una obra de fuego Y si Muchos pueden decir Se parece a un super saiyajin Si Si se parece un poquito Digo No es igual Pero si se parece Y con esta transformación O con esta demostración De poder Están intentando Que la gente Conecte con el personaje Así que si usted Es fan de Goku Le va a encantar ¿No es cierto? No creo que le guste Pero bueno De todas maneras Gracias Nadie lo pidió Pero gracias Y el gatito Y todos se fijan En el gato Nadie se fijan allá El gato tiene gatitos Wey Ah es que era gatita Wey Gus era gatita No gato Wey Por eso tiene hijos Ah ya entendí Ay que penito Gatitos Total Al parecer La más reciente prueba De The Marvels Hablando de ¿No? Ha resultado mejor Que las anteriores Wow Eso sí El público que vio Esta versión Es de trabajadores De Disney Por lo cual No se puede confiar En su opinión ¿Se acuerdan que Recientemente en otro video Les había comentado Que había hecho pruebas Y le había ido mal Hicieron otra prueba Y le fue bien Pero curiosamente Cabe destacar Que esta prueba Se hizo con trabajadores De Disney Pues ni modo Que te eches tierra O patees el ¿Cómo se dice el dicho? De que patees tu propio Este O la mano Que te vaya a tragar ¿No? Como quieran decirlo Pues sí Ni modo que hables mal Te corren ¿No? Es decir que probablemente Sigue siendo un desastre Pues sí Probablemente sí Pero como Pues ahora Estas personas Que trabajan La vieron Pues tienen que hablar bien Eso no nos dice Que sea una verdadera opinión Pues sí Probablemente Pero bueno Se van a las primeras imágenes De la precuela Del remake De Pet Sematary Pet Sematary O cementerio De mascotas Del 2019 ¿Se acuerdan De esa porquería? Yo no sé cómo Pero Paramount Va a hacer una precuela De ese remake De ese remake asqueroso Y se llama Pet Sematary Bloodlines O líneas de sangre Y es una precuela Esta será protagonizada Ah miren Por David Tukovnik Usted lo conoce Perfectamente Por esta película Por los expedientes Secretos X Y también ¿Cómo se llama la película De la carita feliz Con tres ojos? Ay no me acuerdo Este No me acuerdo Pero bueno Estrenarán el mes de octubre Perfectamente Para la temporada de Halloween Vamos a verla Igual está bien culera Pero Igual va a estar bien culera Pero la vamos a ver A ver qué pasa Si ya vi el remake culero Que estaba horrible Que puede salir mal Ya me imagino Cómo va a estar Chingo Pero bueno Vamos a dar una oportunidad La veremos Total a pesar de la actual huelga Uno de los proyectos Independientes de A24 Se podrá realizar Con Paul Roth Y con Jenna Ortega Si Este proyecto se llama Death of a Unicorn O la muerte de un unicornio Es una comedia De humor negro En la cual Los personajes Que es padre e hija Que es Paul Roth Es papá La hija es Jenna Ortega Este Que imagínate Paul Roth Ya es papá Ya es papá Pues si pendejo Desde cuándo Entonces Es Iba a decir Que es papá Pero bueno En este caso Van en su Van Ellos tienen dificultades Porque al parecer Se está divorciando El típico Y van en un carro Van en su carro De regreso a la casa Y cuando van regresando No se fijan bien Por la discusión Y terminan atropellando Lo que ellos creen Que era un caballo Pero realmente Era un caballo Era un unicornio De verdad Y entonces Ellos intentan Salvar en la vida El pinche unicornio Y pasan por un montón De dilemas Y de problemas Que al final Termina uniendo A ambos Al padre Y a la hija Es una comedia De humor negro A24 Ha hecho cosas Muy interesantes En los últimos años Cosas bastante cool Que de repente Las compañías independientes Se animan a hacer Cosas más raras Como en este caso Porque pues No cuesta mucho Entonces creo que Está padre Eso es súper interesante Y gracias a la huelga Se van a poder hacer 28 películas independientes Muchas de ellas Muchas de ellas De A24 Porque ellos No pueden costear Esta huelga Entonces todas Las compañías independientes Pueden seguir trabajando Por buena suerte Total Aunque se estaba guardando Como un secreto Ya se descubrió Que Guillermo del Toro Está armando Su propio universo De películas De monstruos No lo veía venir Pero está padre Este va a iniciar Con el proyecto De Frankenstein Y desde ya Tendría ideas Para las siguientes películas O sea Universal se lo ofreció Les voy a decir La verdad Universal contactó A Guillermo Y le dijo Wey Te damos Te damos libertad Pero tú Haznos todas las películas Y el wey dijo ¿Y yo qué gano con esto? ¿No? Si ya me corrieron De cómo se llamaba La otra película De Pacific Rim Y dijo Guillermo Ni madres No, no me van a dar libertad Pero Como Netflix Si le ha dado la libertad Que él buscaba Le dijo a Netflix Pues las hacemos Las hago contigo Pero tienes que darme la libertad Y Netflix le dijo Wey Usted ya sabe Todo lo que quiera Adelante Y sí Es un salario Es una producción costosa Porque el elenco Es un elenco conocido Y todas las demás películas Van a ser con elenco conocido Entonces prácticamente Lo que está haciendo Guillermo Es lo que tenía ni idea Universal Pero ahora lo está haciendo con O sea Le está Dando un patadón A Universal Pero es que Universal De repente Así se iba a poner Sus moños Acuérdense lo que pasó Con Pacific Rim Que Guillermo ya estaba listo Ya tenía todo Y Universal Le empezó a poner Un montón de tragas Un montón de complicaciones Hasta que Guillermo Terminó abandonando Todo el proyecto Entonces por eso dijo No me vuelve a pasar Cabrón Qué bueno Pero bueno ¿Está que opinan al respecto? ¿Les agrada el proyecto De Jenna y el unicornio? Claro Claro que sí Suena súper Súper freaky Pero suena interesante ¿Creen que funciona El universo de monstruos Desde el toro? Claro que sí Me da gusto Que tenga la libertad Tiene un montón de ideas De monstruos Bien chingones Guillermo Que le puede hacer Un montón de cosas increíbles Incluso hasta este personaje A un personaje Parecido al Shape of Water Lo puede poner aquí también Dios Tiene posibilidades Infinitas Infinitas Tiene mucho potencial Entonces Esperemos que Pues este La primera película Es un madrazo ¿No? La de Frankenstein Que es la que va a iniciar todo Pero bien Pues aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión al respecto Lo he comentado aquí Dígame qué opinas Sobre la Blanca Nieves Que no mames Disney Tú sabías que iba a pasar Nomás que estabas Tapando el sol con un dedo Y luego Que se fue a la chingada Mi He-Man Pero bueno Es preferible Que hicieran un bodriosazo Y las noticias rápidas Que estuvieron sabrosonas Chingonzonas Usted dígame la opinión Absolutamente de todo Ya sabe aquí Pues en los respectivos Comentarios Y ya sabe Si no estás suscrito Pues todos los ladrones Se les van a Los bandidos Los bandidos Se les van a aparecer De noche por debajo de la cama Y les van a jalar las patas Les van a acertar los palos Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que subimos al canal Hay videos todos los días De distintas cosas Como en este caso Este informativo Hay reseñitas Hay especiales Hay shorts Hay noticias rápidas Hay tocho un poco A la mañana A la noche Para que tenga su cámara activada Si YouTube no te avisa De todas maneras Metas el canal cuando pueda Para que no se pierda De las cosas nuevas Muchas gracias por darle like Y muchas gracias Por compartir este videíto Si a usted le gustó Denos un like Compártelo con sus primos Con sus compas Con los compañeros del trabajo Con los de la escuela Con todos sus grupos Con todas sus redes sociales Para que más gente Conozca este contenido Y se sume a esta comunidad Recuerde seguirme En todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok Como criticador oficial Criticsic Van a encontrar noticias Tres de regalitos Regalos de pasos para Premiers Anticipadas Y muchas cosas más Síganme en todas partes Me falta agradecerle A todos los que nos apoyan siempre Para que el canal Sigue adelante Y que siga existiendo Los que nos apoyan en Petrol Los que nos apoyan en Paypal Los que nos hagan un comentario Con SuperTanks O los que nos compran Algún producto del canal En el Tanks Virtual Que es los domingos A las 11 de la noche Ahí tenemos muchos productos A la venta Que usted puede sumar A su colección Así que ahí los veo También recuerden Que tenemos playeritas Puede ser el pedido Aventascritica.com O también se puede hacer En mi blog al canal Desde 19 pesitos Hay una opción de 49 pesos Una opción de 200 Uno de 4.99 Y hay dos nuevos niveles Más altos Para los que quieran apoyar En esos niveles Todos aparecen aquí Tienen videos exclusivos Tienen cines Tienen botes con especiales Y ya saben que durante los envíos Pues su nombre destaca en verde Que eso ayuda a que sea más fácil Que yo los leo Los saludo y todo Los envíos son de manera random En la semana Y el domingo ya les dije A las 11 de la noche Que ahí los veo Si usted quiere ayudar al canal Pero no tiene un barro Ni un peso ni nada Bueno no importa Puede ver los videos completos Dar like Ayudar a compartirlos Nunca los descarga de manera ilegal Que eso no ayuda a nadie Esto no perjudica Ese canal vídeo de las vistas Y los señores anuncios O los patrocinadores De ahí viene todo el billeye Todo el presupuesto Todo el mundo Y toda la gana Toda la feria Todo el video Todo el barro Toda la plata Para poder seguir haciendo videos nuevos Así que si usted nos ve Ya me estaba atrapando Si usted nos ve De alguna manera Y les hagan los anunciantes Siempre nos va a estar ayudando Siempre que vean De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu compu Tu laptop Si no desde la aplicación De tu teléfono Tu tableta Tu consola videojuegos Donde nos ve Y les haga los anuncios Ahí es donde nos ayuda Porque es donde De donde sale el billeye Así que pues muchas gracias Y bueno termina el video aquí Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete al canal!